Hola, ¿qué tal? Yo soy Jofito Segovia, creador y fundador de la comunidad FIGURE ATAS. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que vayamos subiendo. Síguenos en nuestro fanpage FIGURE ATAS, siempre estamos posteando los jobs o TAS de F8 y otros videos sobre procesadores de pago que estoy seguro que te pueden interesar. Únete a los grupos que te dejo en la descripción de este video, estoy seguro que te van a ser de ayuda también. En este video te voy a enseñar a cómo cobrar de FIGURE ATAS Contributor Portal la plataforma principal de F8. Perfecto. En primer lugar, tienes que tener tu cuenta FIGURE ATAS Contributor Portal. Tuvo no haber tenido el mínimo, ¿no? Vamos a ver esos detalles una vez iniciado nuestra cuenta. Sí, coloco mi email y coloco mi contraseña y inicio sesión. Yo tengo el login guardado en mis marcadores. Sí, perfecto. Le doy iniciar sesión y listo. Nos va a llevar en este caso a la plataforma de tareas, a los jobs, ¿sí? Que es la página principal en este caso. En esta parte tengo la cantidad de dólares que he hecho esta semana y, bueno, los que puedo cobrar, ¿no? Listo. Detalles a tener en cuenta antes de hacer un cobro, ¿sí? Lo voy a checar un poquito para que puedas ver más o menos los detalles. Aquí tengo la cantidad en dólares que he podido realizar. Y nada, pues, el mínimo de cobro de esta plataforma llamada FIGURE ATAS Contributor Portal es de 10 dólares, ¿sí? Tienes que tener mínimo o haber realizado 10 dólares en ganancias para que tú puedas cobrar. Si tienes montos mínimos, no vas a poder cobrar. Las fechas de pago son los miércoles a partir de las 2 a 3 a 4 pm hora venezolana, ¿sí? De Perú sería una hora antes, que son entre las 1 a 2 de la tarde, igualmente hasta las 3, ¿no? Siempre un plazo de 3 horas, 4 horas y, bueno, casos raros que a veces no pagan y se demoran una semana. Pero generalmente son todos los miércoles a esas horas. Tú puedes solicitar el pago cuando quieras, mientras tengas el mínimo. Pero te va a llegar los miércoles entre las 1, 2 o 3 de la tarde. Perfecto. Y nada, pues esos serían más o menos los detalles. Si tu cuenta FIGURE ATAS sea de nivel o nivel 0, está baneada, pero tiene el mínimo de cobro, también puedes cobrar sin ningún tipo de problema y te va a llegar. Si, en caso no tengas el mínimo, ya bueno, no hay mucho que hacer ahí. Ya eso dale por perdido. Y bueno, vamos con el detalle de cobro. Le damos a Withdraw Funds o Cobrar Fondos. Perfecto. Nos sale esta pequeña parte. El método de pago es solo Paypal. Y no hay otro método de pago. Y bueno, aquí está la cantidad. Le damos a Request. Y perfecto. Ya hemos solicitado el pago. Y simplemente nos queda esperar, en este caso, que nos llegue dentro de unos minutos o unas horas. Depende cuándo lo cobres. Por cierto, que la opción para poder cobrar es hasta las 1 de la tarde, hora peruana. Y 2 de la tarde, hora venezolana. Si, puedes cobrar hasta esa hora. Yo te recomiendo que cobres unas horas antes para que te llegue con mayor seguridad. Y no se espere hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Y, bueno, pues, te llegue dentro de unas horitas, ¿no? Por ejemplo, lo cobras a las 12 y te llega, pues, a las 1, 2 o 3, ¿no? El mismo día miércoles, ojo, ¿no? Entonces, como para que cobres cada semana sin ningún tipo de problema. Si tienes algunas dudas respecto al cobro o a lo que he explicado, puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y yo te voy a responder, ¿no? Yo he cobrado unos minutos antes, 5 minutos antes de que acabe o cierre, en este caso, el plazo de cobro. ¿Sí? Y para que no me llegue la próxima semana. Y listo. Luego de unos minutos, aproximadamente a las 1 y 11, entre 1 y 10, ya nos ha llegado el pago. Ha pasado unos 10, 15 minutos, aproximadamente. Y, nada, pues, puedo checar en mi cuenta PayPal y aquí puedo ver el mayo 22. Hoy día, mayo 22, 22 de mayo, a las 1 y 10, aproximadamente, me llegó el pago. Bueno, uno de los pagos y otro de los pagos de Figure A Contributor Portal, que es esta plataforma. Ten en cuenta todos los detalles que te he mencionado. Si tienes alguna duda, no olvides comentarlo abajo en los comentarios. Espero que el video te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Síguenos en nuestro fanpage. Vamos a seguir subiendo contenido. Gracias.